La composición que estoy armando en este momento es un rancho de piedra en la Pampa de Olaen y voy a tratar de esquematizar todo el centro de atención en la línea de horizonte. O sea, en la línea de horizonte va a haber muchos durazneros que van a jugar contra un fondo azulado y va a haber una gran sombra acá que va a identificar perfectamente un plano intermedio. Y acá adelante piedras que van a ser muy cálidas que van a representar el primer término. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!